Bienvenidos chicos a otro capítulo más de Sheer Movie Watchers su podcast, video podcast de confianza donde hablamos de cine, series del mundo audiovisual yo soy Esteban Cuito y aquí estamos con Miri Maso y hoy platicaremos de las películas que recomendamos para ver este fin de semana o lo que quede del año, ¿no? porque sabemos que ya hay tantas que es difícil que nos dé tiempo de verlas todas el fin de semana, pero si ustedes están pasando dos horas en escoger su película en Netflix o en Amazon o en lo que sea, vean este video para que vean qué series y películas están súper recomendadas súper filtradas para ustedes Esta es la parte 1 de 30 la parte 1 de 30 la parte 1 de 30, porque hay bastantes y voy a empezar con este es un documental, pero antes de que corten este video, porque les aflojaba los documentales, este es un documental dirigido y en el que sale Jonah Hill Jonah Hill es uno de los actores que hemos visto en muchísimas películas de comedia, sobre todo comedia negra muchas películas conocidas y está haciendo ese es su primer documental hasta donde yo sé se llama Stutz y él al parecer va, ha ido a terapia desde hace muchísimos años y decidió hacer un documental acerca de su terapista porque le ha ayudado tanto a procesar todos estos traumas y emociones con los que le ha tenido que lidiar a lo largo de los años que decidió que quería compartir esto con quería compartir los conocimientos que le está dando su terapista con el mundo digamos que es una es una hora y media de terapia para ustedes disponible en Netflix y además es muy divertida es súper divertido porque tiene como esta esencia de Jonah Hill este comentario y lo que sea pero también es como como es que tiene un humor muy ácido o sea Jonah Hill tiene un humor muy ácido y se ve este yo vi el trailer cuando tú me dijiste oye tal lo vi y se ve interesante o sea se ve que si es como que le mete de su humor pero también toca temas como bien sencillos de vulnerabilidad y todo yo creo que es la primera vez que veo a Jonah Hill de esta manera y también el personaje que es su terapista no es un terapista común y corriente que es como de ¿cómo te sientes acerca de esto? ¿no? es alguien como muy activo que cree en otro tipo de terapia como mucho más activa y yo que lo vi ayer sí me llevé algo del documental que es algo que para él le parece muy importante el terapista dice como de yo lo que quiero es que cuando tú vengas a terapia no solamente te salgas como de ah bueno ya le dije a alguien todo lo que siento sino que te lleves algo que te haga sentir mejor que te salgas de esta oficina sintiéndote mejor y creo que eso es lo que hace el documental al final del día y me parece súper inteligente es súper ligero es una hora y media que dura una hora y media en estos días es lo que te iba a decir o sea cuando vi el tiempo dije está perfecto o sea porque hay mucha gente que ya no ve cosas porque por ejemplo duran dos horas cuarenta minutos exacto y dices uy no ya no tengo tiempo de eso vean este documental súper recomendado sí y de hecho no fuiste la única persona que lo recomendó vi que en redes sociales varias personas lo pusieron como de veando sí se ve que era Jonah Hill pero se ve que el tema está bueno y me gusta que sea él porque creo yo que es un tema que es serio pero como lo cuenta él se hace un poquito más ligero totalmente yo recomiendo con este show favorito para ver este film el primero que recomendaría que la gente viera y es ya por por pues por historia porque es un buen show nunca fallan con los con el guión las actuaciones dicen que esta actriz que sale de de Princess Diana hace muy buen papel pero sería The Crown The Crown sinceramente yo creo que es de esas series que para muchos es de las mejores de la historia entonces The Crown yo diría que si tienen la oportunidad de verla la vean son 10 capítulos muy históricos siguen haciendo yo he visto apenas el primero y me gusta que siguen ocupando de la primera temporada ¿no? sí 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 de la quinta oh de la quinta temporada pero a mí me gusta mucho que The Crown todas las como que la manera que cuenta la historia muchas veces hacen analogía entre lo que está viviendo por ejemplo la reina el rey lo que sea y con lo que está pasando en sociedad entonces por ejemplo el primer capítulo toca un tema muy interesante que es esta reina está aferrada a no vender el Britannia que es este buque que ellos o sea que ella lo consideraba suyo pero que pues es un gasto innecesario que es algo que la gente ya que sinceramente ya no sirve nadie tiene contento y hacen mucha analogía entre lo que para ella significa ese barco y lo que la la familia real significa para la sociedad pues entonces claro y está muy o sea muy bueno y la verdad todo el mundo actúa bastante bien yo creo que lo que creo en esa serie es que si no sabes nada de historia aunque no es 100% precisa si no es un documental es un documental este yo creo que si te sirve como para menos si yo que no yo que no estaba muy metido nada como en como en no sé chismes de la corona o lo que sea pero vivo en un país que está debajo de la del mandato de la de ajá del ahora rey si aprendí bastantes cosas entendí como funcionan otras y pues si agarré un poquito de historia de todos esos pedazos que no conocemos sobre todo cuando nacimos cuando ya existía la reina desde hace muchísimo tiempo y estamos viviendo ahora donde donde hay un rey se me hace súper interesante ver esta última temporada de The Crown porque perdón estoy cambiando de idioma ¿what? porque pues ya se nos murió la reina ¿no? y esa es la primera temporada después de que muere la reina y además es la temporada en donde sale Diana donde además Diana es una actriz diferente a la que es en la temporada pasada y la reina también es una actriz diferente que fue en la temporada pasada y cada reina ha sido increíble yo lo que leí de crítica de esta temporada es que no le dan tanto peso a Diana como como la gente quisiera pero yo quisiera decir a la gente que una no es una serie de chismes o sea no es como no te van a pasar lo que te pasaban en en todas estas revistas o People's Magazine de Ola exacto y otra se llama The Crown no se llama The Princess o sea realmente de Diana o sea el personaje principal es el rey o reina debajo de la corona porque hasta antes de que fuera la reina o sea la primera temporada estuvo mucho tiempo el rey se enfocaron mucho en el rey o sea tienes mucha razón realmente la gente que dice no porque no pusieron más a Diana porque ella pues es parte de todos pero no es el foco el foco principal exacto exacto esa es mi otra recomendación de la semana tú cual otra tú cual otra la otra recomendación que les tengo es otra película es una película y es una película animada porque es mi género favorito y esta la pueden encontrar en Netflix y se llama Enter Galactic yo lo vi pero pues tú sabes que me gusta más la vida real la vida real pero digo pero sé que son buenas por ti pero ¿de qué trata? se me hace súper interesante es como es un pedazo de vida ¿no? lo hice lo hace Kid Kuri que ustedes lo conocen por que es interesante esa ya sé cuál es muy interesante la animación ¿no? o sea se ve que es no, no, no lo he visto pero vi el trailer y se me antoja verlo porque la animación se me hace muy muy Spider-Man Into the Spider-Man sí totalmente heavily inspired voy a decir sí, sí se ve intenso la imitación ajá que la verdad no le llegan pero es un muy buen esfuerzo y creo que tiene su propia historia además es acerca de Jabari es un chico que está buscando su lugar en este mundo de éxito o o failure y vive nos enseñan como la ciudad de New York en una manera increíble que yo creo que nunca había visto los dos personajes principales son negros es una chica y un chico jóvenes la dirige y creo que también la produce Kid Kuri conocido por todas las canciones que bailaron alguna vez ustedes en algún lugar bailable 100% yo sí y él siente que está conectado con esta historia muy, muy, muy muy cercana a él y tiene música de él la que está increíble siento que es una una historia que nunca hemos visto representada ¿qué género? es drama pero muy es drama comedy ok es un drama muy ligero es un sí, es una historia súper simple Esteban pero es una historia muy humana siento que la hemos visto varias veces pero nunca la hemos visto con estos personajes y con esta narrativa siento que es súper interesante que estén llevando siento que siempre que vemos a un personaje de color en la pantalla grande o en la pantalla mediana de su televisión siempre es en este eh historia de cómo sufrieron y todo lo que pasó y por todas las injusticias que es es tenemos que ver este tipo de cosas ¿no? para saber lo que pasó de la historia aprender, etcétera pero me gustó que esta historia no tiene absolutamente nada de eso como tema principal es simplemente la vida de ellos dos como humanos y la raza queda en segundo en segundo no es lo más importante no tiene como un mensaje político que te proponen así ¿sabes? sino como no es la vida de una persona que además happens to be ¿sabes? es que te digo algo o sea bueno es imposible contar una historia de personajes no sé afrodescendientes o sí negros pero que no sea político porque pues lamentablemente por todo o sea su vida es parte o sea su vida es política por todo lo que ha pasado ¿no? pero que padre o sea voy a digo algo si quiero ver se me antoja se me antoja creo que que le dice como de sí eso es lo que somos nosotros pero también tenemos esto ¿no? además es súper súper interesante y la animación está súper súper bonita sí 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 no como Spider-Man Into the Spider-Verse no 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 esperen no esperen esto yo recomendaría ¿cuál es tu última recomendación? algo que yo creo que a la gente le va a gustar que no es histórico ni nada pero también es es misterio a mí de las seis favoritas de toda la vida es Dark ¡ah! sí y esta esta semana se estrenó una serie que se llama 1899 y apenas fui también el primer capítulo lo acabo de ver hace media hora terminé el primer capítulo en Netflix en Netflix exactamente y igual que Dark mismo tipo de música o sea esa música como inmersiva pues de suspenso este muchos tonos estos o sea mucho como cine alemán o sea como muy estos colores muy este Dark Dark ¿no? exacto literalmente estos colores como Dark y se ve que el misterio está igual de bueno o sea pasan tantas cosas que tú dices está extraño no entiendo ¿dirías que es como un Stranger Things meets Dark? no 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 o sea es como te digo algo yo siento que esta gente tiene algo con el tiempo algo con el tiempo como de siento yo que es algo como por ejemplo o sea comienza así de fácil o sea de hay dos barcos uno uno tiene cuatro meses perdido y hay un barco igualito tipo como el Tanik y la y el otro este y en el barco que va hacia Nueva York este hay una señal que se que se escucha o se alcanza a ver del otro barco y para empezar la gente que va en este barco todos como que tienen cierta ¿sabes como que es? es como si Dark se encontrara Lost pero en un barco no en un avión ok algo así algo así Lost se encontrara Dark en el Titanic ah exacto así exacto así tal cual pero se ve buena el mismo el personaje principal también es de los de uno de los Dark y algo que se me hizo interesante es que a diferencia de Dark que todo es un alemán hay personajes que hablan español danés alemán francés e inglés entonces es como una mezcla de cultura está padre o sea nomás son ocho capítulos y se ve se ve que está que está buena esa es la otra creo que es la que voy a ver este fin de semana está buena y o sea si se ve se ve que te que te va a mantener atrapa exacto bueno chicos estas son cuatro diferentes opciones dos series una película un documental para que ven este fin de semana todos están en Netflix me parece todos están en Netflix exacto síganos en este canal suscríbanse déjenos una manita arriba para que sigamos haciendo videos como este no tenga que pasar dos horas viendo que van a ver en Netflix nos vemos en la próxima película o en la próxima serie bye chau chau Gracias.